Por otro lado, y en otras cosas, los cancilleres de Guatemala y Belice se reunieron este día con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esto para hablar sobre la consulta popular que se realizará el próximo año sobre el diferendo territorial entre ambas naciones. Los cancilleres de Guatemala, Harold Caballeros y de Belice, Wilfred Erlington, se reunieron este día con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, para abordar el tema del diferéndum territorial, el cual calificó como positivo debido a los avances de ambas naciones, al acordar que el 6 de octubre del próximo año se realice una consulta popular simultánea para que los ciudadanos decidan si se lleva el litigio territorial, insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia. Los cancilleres decidieron fijar la fecha de esos referéndum en paralelo, simultáneo, para el día 6 de octubre del año 2003. Lo que a nosotros nos interesaba entonces era informar de esto a la comunidad internacional y solicitarle su apoyo, como lo han hecho con la oficina de la zona de adyacencia, con todas las gestiones que nosotros hemos realizado. El canciller guatemalteco por su parte señaló que uno de los temas abordados también fue la muerte de los congacionales en el área de adyacencia. El primer ministro de Belice y el señor ministro, ambos de Relaciones Exteriores, ambos manifestaron que estaban devastados, ofrecieron una compensación para las familias. El canciller beliceño manifestó que está convencido que todo se debe llevar a cabo por medio del diálogo, tal como lo pide la comunidad internacional. Se dio el fallecimiento del jefe de seguridad de una facción en el Líbano. La comunidad internacional entonces está toda unida en la convicción de que los diferendos se deben resolver pacíficamente y con la participación de todos. A partir de mañana se iniciará la divulgación de la información en lo que se refiere al diferéndum territorial para que los ciudadanos tengan conocimiento pleno del tema. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.